Y en nuestra presencia activa en ferias y exposiciones, la semana que viene estaremos en Agroactiva 2017, allí en la zona de Amtron, esta feria que va cumpliendo sus objetivos de ser itinerante, en este caso rodeado de muchos que son fabricantes de la metal mecánica y de la maquinaria agrícola. Y aquí va a estar presente, ya nos ha confirmado su participación la firma Acro, que va a presentar novedades, principalmente las extractoras y las embolsadoras de 10 pies. Este tipo de equipamiento que se están exportando y mucho, se ha transmitido este tipo de tecnología a muchas partes del mundo y esto es muy importante también porque genera divisas y presencias internacionales de nuestra maquinaria agrícola. Sector que se han conocido buenas noticias en la recuperación de esto de que significa generar más ventas y generar mayor mano de obra para el sector de la maquinaria agrícola argentina. Según cifras oficiales del INDEC, en los tres primeros meses del 2017, el sector de la maquinaria agrícola registró su mejor primer trimestre tras seis años de recesión, con un crecimiento del 41% sobre el mismo periodo del 2016. Las unidades vendidas en este periodo crecieron un 41% para el total de la maquinaria, que por categorías, las cosechadoras, se vendieron un 25% más alcanzando las 344 unidades, los tractores un 75%, sembradoras 24% y los implementos varios 25%. Los fabricantes, favorecidos por este incremento, suman un total de 800 empresas, donde se destaca una fuerte presencia de pymes de capitales nacionales, que se distribuyen en un 50% en la provincia de Santa Fe. El resto entre Córdoba y Buenos Aires, generando unos 80.000 empleos directos y aproximadamente 50.000 empleos indirectos. Cada empresa cuenta con un promedio de 60 empleados, que se caracterizan por ser mano de obra calificada. La Universidad de Santa Fe